Cuando te hago un ejercicio de esta manera y ves el ejercicio, para resolver, ahora eso es un chorizo de miércoles, ¿no? No hagas eso. Te van a dar raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada y sumado varias veces el mismo número hasta el infinito, ¿qué es lo que va a hacer? Buscar dos números multiplicados consecutivos, te den 90. 9 por 10. Y como es signo positivo, vas a tomar el número mayor y el resultado es 10. Y lo tienes resuelto. Pero, ¿qué pasa si te dan signo negativo? Tienes que buscar dos números consecutivos que te den 90, en este caso 9 por 10. Y como es signo negativo, tomas el número menor. ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil.